Esto es la Gran Vía de Hortaleza, a sólo unos metros del casco histórico del barco, un pueblo que en 1949 pasó a ser parte de Madrid. Han pasado 60 años, pero sus vecinos todavía recuerdan cómo era la vida entonces. Todos y todo esto era campo, y ahí íbamos a por tomates, y a por tomates y a por cebollas, y a por todo. Íbamos a coger nieve, porque hay una nevada y ahí con eso nos ha fallado. Aquí no había mercado, ni había tiendas, ni había nada. Un barrio ya no tiene aspiraciones a ser más, vamos a ser más mayores, y aquí la juventud no aparece. ¿Dónde está la juventud? Como cada domingo, llenando el polideportivo de Hortaleza. ¿Acento el corte? ¡Bien, Diego! Porque estamos apretando a los dos, o a veces la ayuda es. Mientras tanto, los mayores hacen la compra para toda la semana. En el rastro se puede encontrar de todo. ¡Arriba con la naranja! ¡Ey! ¡Dos kilos, un hebre de tomate! ¡Dos kilos, un hebre de tomate! ¡Plátano, dos kilos, unos cincuenta! ¡Hoy tengo todas las marcas! ¡Hoy tengo todas las marcas! ¡Que traigo el garzancillo en marca! ¡Hoy todo en oferta, niña! Una locura para el bolsillo de los que tiene. Aunque la crisis ha hecho que muchos vayan a la iglesia por ayuda. Se está viniendo mucha gente, mucha gente con muchos problemas, los desahucios, los típicos de aquí. Y cuando viene gente con problemas, pues se les ayuda económicamente. No con 10 euros, sino con bastante. Hay mucha gente que viene aquí y se les ha pagado la alquilidad muchos meses. Bastante, sí. Antes había un solo día a la semana y sobraba tiempo. Ahora hay dos días y no se da. No se da más todo.